¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! 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 ¡Istierna! ¡Istierna! Pues, recibe que se ha cruzado Tapalapa... ...su primera oportunidad para correr Tapalapa... ...una primera por el directo... ...sugunda oportunidad para correr Tapalapa... ¡Gracias! 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 Primera oportunidad para la Pattern Escuela, Baciesta Chicasol Segunda oportunidad para la Tierra laboral para la Tierra de la Tierra ¡Vamos! ¡Vamos! Seis días por avanzar para Leones Conradato ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 El arma número 44 y es incompleta Segunda oportunidad para Leones Conradato ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 G skeptico ¡Gracias! 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 ¡Dónde se fue! ¡Sebas! Going to the second half Tiene la plata de Kiko por parte de esos palapas. ¡Gol! 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 ¡Y lo pasó! 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 ¡Y lo pasó!